Yo que consideramos viable el punto de acuerdo sometido a nuestra consideración, toda vez que el Instituto Nacional del Suelo Sustentable es el encargado de llevar a cabo el proceso de regularización y escrituración de la tenencia de la tierra, por lo que resulta necesario lleve a cabo las acciones necesarias para poder brindar a las familias, en este caso Tamaulipecas, plena certeza jurídica sobre su patrimonio inmobiliario en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz. Lo anterior con el fin de prevenir, evitar y combatir la ocupación irregular de predios debido a la gran cantidad de problemas que genera esta situación, toda vez que en su mayoría cuando se invaden terrenos, estos no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para garantizar el derecho a una vivienda digna, pues los mismos en gran parte no cuentan con la infraestructura para brindar los servicios básicos como son el agua potable, electricidad, alumbrado público y sobre todo en zonas de alto riesgo, lo cual pone en peligro la vida de las personas. Así también es necesario que dichos predios sean regularizados para dotar de certeza jurídica a sus posesionarios y estos puedan ser sujetos si es su intención de adquirir créditos o formar parte de programas para mejorar las condiciones de sus viviendas. Cabe destacar que el presente exhorto ha sido presentado solamente para el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, en razón de que dicho territorio existe un alto rezago en colonias sin escrituración, el cual ha sido reconocido por las propias autoridades estatales, en donde se habla de que el 90 por ciento de los predios que conforman la zona urbana son irregulares. Es por ello que acordamos dictaminar en sentido procedente esta acción legislativa, toda vez que es indispensable que los poseedores de los inmuebles en esta situación cuenten con un título de propiedad que acredite como titulares de este derecho a quienes cumplan con los requisitos para ello, ya si tengan certeza jurídica sobre su patrimonio. En razón de lo antes expuesto y luego de haber quedado debidamente examinado el asunto en comento, quienes formulamos el presente dictamen, nos permitimos solicitar a este alto cuerpo colegiado el apoyo para su debida aprobación.